Bueno, en el día de hoy sí, se dio ingreso fuera del orden del día sobre tablas del convenio colectivo suscrito entre los sindicatos con el Intendente Saliente. Nosotros, bueno, hemos tomado conocimiento en el día de ayer, ¿no?, de las formas y del articulado del convenio. Lo que nosotros lo mismo que le planteábamos a los sindicatos, ¿no?, que estamos de acuerdo en la gran mayoría de los puntos, pero que este tema requiere de un análisis también de las comisiones, ¿no? Se había charlado en su momento de que salga y que tenga un tratamiento sobre tablas en el recinto, pero bueno, la mayoría de los concejales interpretamos de que era prudente y hasta serio y responsable girarlo a la comisión de legislación y la comisión de legislación abordarlo con el tiempo que necesitamos para poder estudiarlo, pero la voluntad de todos es de que salga y que se respete la forma de este convenio, generando algunas pequeñas modificaciones porque hemos encontrado algunos errores en el articulado, algunas cuestiones que tienen que ver con el tiempo en el cual se va a implementar y se va a poner en funcionamiento este convenio. Hay muchos de los articulados que para ponerlo en funcionamiento requieren de readaptar el presupuesto, ¿no?, de que en el presupuesto estén incorporadas esas modificaciones, o sea que esto no termina acá, sino que se genera ahora un trabajo de lo legislativo y de lo político para que el convenio sea después aplicable, que se pueda poner en funcionamiento. Pero nosotros, la verdad, primero felicitamos a los trabajadores porque creemos que es un logro este avance. Y después darle tranquilidad a los trabajadores que nosotros vamos a respetar el espíritu de lo que han convenido porque prácticamente estamos de acuerdo en la gran totalidad, salvo esos pequeños puntos que tenemos que ir corrigiendo y que realmente terminemos con un convenio que sea aprobado, pero que también que sea aplicable, ¿no?, porque nos vamos a encontrar a partir del primer día hábil de enero con un convenio que si no hacemos las modificaciones que tengamos que hacer, no se va a poder poner en práctica. Entonces, realmente hay que irle al empleado municipal con la verdad. Y nosotros lo hacemos hoy en el Consejo y lo voy a hacer desde la gestión como Intendente también, siempre yendo con la verdad y con la sinceridad para que realmente acá no venimos a mentir a nadie, sino a ponernos todos a trabajar. Y digo yo, muchas veces conciliando con los intereses de un sector y de otro porque eso también es la política, ¿no? Usted va a ser el próximo Intendente aquí de General Rodríguez y que tenga que ver con esto, nos interesa saber esta etapa de transición, cómo se está llevando a cabo, con formación de gabinete, si ya hay nombres, secretario, subsecretario. Bueno, la transición viene complicada, ¿no? Realmente el Intendente saliente, Juan Pablo Aguilera, no nos ha recibido de aquel pedido de entrevista que hicimos el día 27 de octubre, no hemos tenido respuesta alguna. Y bueno, realmente por ese lado la transición nos está desarrollando con normalidad. Ya han pasado más de 15 días de la elección y seguimos, bueno, sin diálogo con el Intendente saliente. No obstante, hemos buscado los mecanismos para tener diálogo con funcionarios, con empleados de jerarquía que nos vayan contando un poco la situación del municipio, nos vayan tirando alguna información que nos sirva para ir preparándonos y afrontando el desafío que viene. Y mientras tanto, como vos decías, estamos trabajando con la conformación de los gabinetes, ¿no? Y con establecer cuáles son las prioridades para los primeros días de gestión. Yo siempre decía, nosotros tenemos varios desafíos. Uno, resolver las problemáticas inmediatas que los vecinos nos piden el día a día que tienen que ver también con recuperar la confianza entre el vecino y la administración municipal. Otro que tiene que ver con un proyecto y una programación de políticas de Estado que den respuesta al mediano y a largo plazo a las demandas que se nos van a ir generando y que son de mayor dificultad de tener una solución inmediata. En ese sentido, estamos muy preocupados por la educación porque en principio de marzo vamos a tener un ciclo lectivo que comienza con escuelas que no tienen vacantes, con estados de edilicio que nos preocupan mucho. Y entonces ya estamos trabajando, preparándonos para afrontar ese desafío. La salud es otro de los temas que preocupa y mucho a los vecinos. Así que nuestros equipos técnicos están trabajando recorriendo sala de primeros auxilios, entrevista con autoridades del Hospital Vicente López. Yo en este momento me estoy ya dirigiendo, termino acá, dirigiéndome a entrevistarme con la gobernadora electa para charlar también estos temas. Y bueno, en el día a día ir preparándonos, ¿no? Nosotros queremos que se marque una diferencia a partir de que nos toque asumir y que el vecino note realmente que uno empieza a establecer las prioridades y empieza a trabajar para empezar a mejorar los problemas. Entendemos que no hay soluciones mágicas, pero que sí todos los días vamos a trabajar para buscarlas y para abordarlas, ¿no? También con respecto a esto, si ya hubo conversaciones, ahora va a tener una reunión, si la tuvo antes, con también la electa o la próxima gobernadora de la provincia de Buenos Aires, siendo en el mismo palo político, lo vamos a decir, esto también puede beneficiar la gobernación de General Rodríguez. Sí, por supuesto. Nosotros hemos tenido diálogo con María Eugenia telefónicamente, hoy nos vamos a encontrar personalmente con varios intendentes de la región, lo cual es importante porque muchos de los reclamos son regionales. El Hospital Vicente López es un hospital intersonal. Esto lo charlábamos la semana pasada con el intendente de Luján, que también es de Cambiemos, y el intendente electo de Pilar, que también es de nuestro frente, en la necesidad de ir a un reclamo conjunto por el Hospital Vicente López, ¿no? Porque, en definitiva, también repercute en los habitantes de Luján, de Pilar, de Moreno, de la zona, que nuestro hospital esté en buenas condiciones va a permitir que también los vecinos de la región puedan asistir a realizarse sus prestaciones. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con mucho diálogo y, por supuesto, la oportunidad de que nuestra gobernadora comparte el signo político nuestro, y abocados también a la campaña que nos queda para el 22 de noviembre, buscando que Mauricio Macri tenga un triunfo también en la Nación, porque eso, bueno, cerraría para nosotros, los vecinos de General Rodríguez, un marco ideal para toda la etapa de cambio y de crecimiento que se viene. Por último, el presidente del Consejo Deliberante acá dijo que vino gente hoy que respondía a usted, que lo vituperaron cuando ingresó. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Que está perfecto que los vecinos vengan a acompañar y vengan a presenciar las sesiones. Las sesiones del Consejo Deliberante son públicas. Así que esperemos que de ahora en más se recupere eso, ¿no?, de que las sesiones sean públicas y que los vecinos se acercan. Bueno, en este momento se han acercado vecinos que tienen simpatía por nuestra postura política o por nuestra persona y realmente celebro, como también hemos celebrado en otros momentos, que se hayan acercado vecinos independientes con simpatía para otros partidos. Es la democracia y es la participación ciudadana que empieza a movilizarse con estos nuevos aires de cambio. ¡Gracias!